En el día de hoy, el Ministerio, la Subintendencia y FONASA nos han presentado una propuesta respecto de cómo debiéramos garantizar los derechos de los más de 3 millones de afiliados a la CISAPRE. Coincidimos también en términos que acá no pueden haber recursos fiscales adicionales, no se trata de un salvataje a la CISAPRE, sino más bien cómo logramos darle viabilidad financiera para garantizar los derechos de los 3 millones de afiliados y cómo somos capaces también de cumplir el fallo de la Corte Suprema. En ese sentido, señalar que la propuesta de la ministra cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo en términos de las tablas de factores, que es coincidente con la propuesta de reforma constitucional que presentamos la senadora Jimena Ricón, Matías Walker, el senador Macaya, el senador Galilei, el que habla. La única diferencia es esa relación desde el punto de vista de los plazos para la devolución de los excedentes. Nosotros consideramos que, de acuerdo a los antecedentes que hemos recogido, incluso por el propio ministerio, debieran ser 36 meses para la devolución de los excedentes y no 24, que es la propuesta del Ejecutivo. Pero quiero señalar que me parece que la propuesta que ha hecho el Ministerio de Salud guarda relación con la potencia del impacto político-sanitario que se pueda provocar si es que no se adoptan medidas en lo inmediato. De hecho, en el propio ministerio señala que efectivamente se pudiera dar una situación de quiebra e insolvencia de prácticamente todas las ISAPRES en un plazo de cuatro meses, si es que no se adoptan todas las medidas de rigor. Y eso implica que tengamos la capacidad de sacar adelante la reforma, la propuesta, que es conjunta, vale decir, fortalecer FONASA para resolver las listas de espera y, por otra parte, garantizar los derechos de los tres millones de afiliados. Por tanto, yo quiero agradecer a la Ministra de Salud porque yo creo que se ha tomado el peso de la situación política-sanitaria teniendo en cuenta que en los últimos dos años las ISAPRES han perdido, de acuerdo a lo informado por el propio ministerio, 300 mil millones aproximadamente. Y eso habla del impacto que pueda provocar con las quiebras de prácticamente todas las ISAPRES en el plazo de cuatro meses y con una caída sistémica de las clínicas privadas si es que no se adoptan las medidas de rigor. Así que, Ministra, muchas gracias por escuchar. Quiero agregar que en el día de hoy se ha hecho claridad, primero, en saber cuánto le deben las ISAPRES a las personas. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares aproximadamente, 1,125 billones de pesos. Estamos hablando de cifras magnánimas y que son por efecto de un fallo judicial que al 30 de mayo próximo tiene que empezar a aplicarse para que haya devoluciones. Por tanto, el dilema es cómo ecualizar las devoluciones que deben hacer sin precipitar ellos una quiebra y a la vez cómo garantizar el cumplimiento del fallo de la Suprema. Y ese es el desfiladero estrecho, pero viable, que hoy día hemos conocido para que se produzcan las adecuaciones, se le pague a la gente en un plazo casi de dos años a partir de un momento determinado en que se emiten las circulares, que nadie tome decisiones apresuradas, porque hoy día hay temor y incertidumbre, pero desde mi punto de vista no hay por qué inducir a nadie a tomar decisiones apresuradas hasta que no lleguen las fechas en tres meses más de cumplimiento de este fallo. Y tercero, que va a haber un FONASA diferente. Va a haber un FONASA que tenga capacidad no solo de que uno compre un bono y va a haber un doctor o tiene una atención de cobertura en un parto, una mujer, sino que además de tener redes privadas y de tener seguros adicionales con tarifa plana, con tarifa no inflacionaria, como es la de la ISAPE, sino tarifa plana. Y eso en un solo proyecto de ley que ingrese este mes de marzo. O sea, desde ese punto de vista nos parece muy valorable. Pero nunca vamos a dejar de lado que la necesaria reforma de la salud comprometida por el presidente Boric parte inmediatamente después de resuelto este problema. Es decir, aquí tampoco se chutea hacia el futuro la necesaria reforma para los hospitales, las listas de espera, la falta de especialistas, tener un fondo universal de salud, tener subsidio en capacidad laboral modernizado y tener una atención primaria universal. Eso no se posterga, y eso ha sido claro la ministra, en que es parte del diseño de reforma, el Parti resolviendo este problema inmediato, urgente, para los 3 millones de personas. Más que la industria, nuestra preocupación siempre son las personas, los afiliados a la ISAPE, que tengan línea clara, que no caigan en la incertidumbre y que no queden desprotegidos el día de mañana. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludar a la prensa que ha concurrido aquí al Ministerio de Salud. Bueno, primero debo decir que durante el mes de febrero había preocupación de que el Ministerio de Salud no estaba abordando esta importante tarea y crisis político-sanitaria de la ISAPE. Y el día de hoy en la mañana ha quedado demostrado que el Ministerio de Salud, la ministra y los equipos técnicos del Ministerio han estado acusiosamente trabajando en esta materia. Y hoy nos han presentado las líneas generales con mucha responsabilidad, de forma simple y concreta. Claramente hay una crisis político-sanitaria de proporciones mayores. Ha quedado en evidencia, el senador Castro ya lo mencionó, las eventuales devoluciones en cobro en exceso alcanzan 1.1 billones de pesos, lo cual si es que es pagado en un muy corto periodo de tiempo puede llevar a la insolvencia y o quiebra rápidamente algunas ISAPRES con la consecuencia tanto para el sistema privado, pero también para el público y el sistema de salud en su conjunto, que es una cuestión que este Ministerio hoy día no ha demostrado que está abordando con responsabilidad, con claridad, preocupándose de esos más de 3 millones de afiliados y beneficiarios en la ISAPRES que durante estos meses han visto las noticias preocupados, intranquilos, viendo con incertidumbre el futuro. Aquí hay un sistema político en salud que está articulado por el Ministerio y sus dos subsecretarías y ambas comisiones de salud, tanto de la Cámara como del Senado, preocupados y ocupados por la salud, por las coberturas y por el futuro, no solamente de estos 3 millones de afiliados, sino de todos quienes son pacientes y usuarios de nuestro sistema de salud en su conjunto. Yo quiero valorar y agradecer la presentación que ha hecho la Ministra, la doctora Aguilera, también el superintendente, el doctor Víctor Torres, que lo han hecho con una claridad muy importante y también con propuestas claras, concretas y que ya yo anticipo que tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer la convocatoria, la asistencia, el apoyo transversal primero a venir a la reunión desde enero, que los convocamos en una primera instancia y que han estado participando tanto las comisiones del Senado como de la Cámara de Diputados de Salud. Esta es una situación compleja y que requiere un apoyo transversal. Y nosotros sentimos que la preocupación de todos los sectores está justamente poner al centro las necesidades de salud de la población y, en particular, en este caso, las necesidades de los 3 millones de afiliados a las ISAPRES y también el evitar los efectos sistémicos que tendría una situación, una aplicación de fallo en forma no progresiva, no prudente o responsable, que es lo que nosotros estamos planteando como propuesta. Entonces, en definitiva, decir de lo que hemos planteado hoy día es una propuesta en que tratamos de ser responsables en el sentido de que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero a la vez con prudencia de manera de permitir que efectivamente se pueda dar cumplimiento a ese fallo, se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y de su acceso a los prestadores y, al mismo tiempo, también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas afonazas, donde también tenemos que reforzar la protección financiera de todos ellos. Yo creo que ha sido una muy buena reunión. Nosotros seguiremos trabajando en esto y nuestro compromiso es tratar de seguir en este ejercicio de consulta, bueno, en trabajo conjunto con los parlamentarios, de manera de dar un rápido fin a la propuesta, presentarla al Congreso y que podamos tener una solución que dé mayor certidumbre a las personas respecto de su seguro. Muchas gracias. Ministra, usted habla de una propuesta responsable y prudente. ¿En qué consiste la propuesta si nos puede entregar los primeros lineamientos? Usted también habla de plazo. Esto se supone que es una leoporta que debía estar lista antes de que se cumpla el plazo de la Corte Suprema. ¿Para cuándo está pensada ingresar este proyecto y cuándo ya se va a reconocer el contenido en general? Nosotros estamos esperando ingresar el contenido del proyecto a fines de este mes de marzo, como habíamos dicho desde un principio y que vamos a tratar de mandarlo durante marzo. Los contenidos tienen que ver efectivamente con el que se dé cumplimiento a las devoluciones y que se ingresen, se comience con ese ejercicio de acuerdo a lo que definió la Corte que es el régimen de excedentes y que tengamos una aplicación progresiva en el sentido de otorgar un plazo para el cumplimiento, para el acatamiento total de la tabla de factores. Posterior al cual comenzaría la aplicación de la tabla de factores y en el momento cero partiría también la suspensión de los cobros a los menores de dos años. Entonces es un ejercicio en el cual se daría un tiempo que favorezca el logro de un equilibrio financiero, pero haciéndole exigencias a las ISAPES para el logro de ese equilibrio financiero. Son propuestas complejas, es difícil explicarlas en detalle en una conferencia de prensa, lo hemos tratado de explicar con mayor detalle con los parlamentarios, todavía tenemos que seguir aclarando temas, mañana tenemos otra citación al Senado y vamos a seguir avanzando en efectivamente el desarrollo de la propuesta, pero básicamente es eso, es dar cumplimiento al fallo y otorgar las condiciones para que justamente el fallo se cumpla. Muchas gracias. Ministra, y ahí en eso el proyecto contempla parte del... Se lo pregunto porque acá con los colegas estábamos conversando y teníamos la duda si finalmente el proyecto en concreto lo que hace es entregarle las facultades a la superintendencia para que pueda ejecutar este mecanismo de devolución y también de aplicación. ¿Eso lo considera el proyecto? Sí, o sea, de alguna forma efectivamente el proyecto define los bordes en los cuales se va a mover la superintendencia para dar cumplimiento al fallo. Ministra, muy buenas tardes. Quería preguntarle a usted o al superintendente por qué esta semana deberían publicarse el indicador de los costos de la salud del año pasado. Lo que recordemos el año pasado fue prácticamente uno de los inicios de toda esta crisis fue el no respeto de ese indicador. Entonces preguntarle si es que se están tomando medidas para la publicación del ICSA de este año. ¿Cuáles serían para asegurarse de que no se repita lo que pasó el año pasado y los años anteriores que no se respetó precisamente este indicador? Bueno, decir respecto a ese punto dos cosas. Lo primero, tanto el cálculo del indicador ICSA como todo el proceso de adecuación precio base que año a año realizan las ISAPRE está normado por la ley 21.350 y nosotros lo que hemos hecho, lo primero que estamos terminando de realizar es precisamente dar cumplimiento con aquello. De tal forma que antes del día viernes 10 de marzo nosotros por exigencia legal debemos publicar este indicador cuya cifra funciona u opera como un máximo al que las ISAPRE podrían aspirar para efectos de esta adecuación precio base. Lo segundo es que hay una serie de elementos que estableció la Corte Suprema para el segundo proceso que se habilitó desde octubre del año pasado y en ese sentido nosotros como superintendencia también vamos a avanzar en poder realizar digamos una situación similar. Vamos a establecer verificaciones, etcétera, una serie de cosas para tratar de evitar también que pudiera ocurrir situaciones de judicialización. No obstante eso, va a depender de muchos otros factores si eso ocurre o no, no solamente de las medidas que tome la superintendencia. Ministra, preguntarle si se tiene algún indicio de cuánto se demorarían devolver los montos, si sería un monto dividido, parcelado o sería de una la devolución a las personas. No, la Corte estableció que los fondos se devuelven día excedente, eso es disponibilizar los mes a mes como prestaciones en realidad y una vez al año se tienen que devolver en efectivo. Ministra, este proyecto que estás trabajando, hola, ¿contempla de alguna forma el fortalecimiento de FONASA? Se hablaba o había trascendido, por ejemplo, respecto a la posibilidad de tener estas prestaciones paralelas al plan de FONASA concreto, no sé si lo estoy explicando bien, pero ¿lo contempla este proyecto? Sí, contempla justamente dos efectos de toda la situación que estamos viviendo. El segundo efecto es que tenemos una migración mayor de personas hacia FONASA y las personas en FONASA que migran desde ISAPRE a FONASA tienen el uso y costumbre de usar la modalidad de libre elección y tienen menor protección financiera de la que tenían anteriormente. Nosotros la propuesta ayuda a mejorar la protección financiera de FONASA a través de seguros voluntarios de copago. Y eso es lo que estamos planteando, seguros voluntarios que son también a través de empresas privadas, que en el ideal serían licitados, en una primera instancia podrían ser administrados y que efectivamente también hemos tenido una acogida transversal al tema de la necesidad de fortalecer el seguro público y mejorar la protección financiera de las personas que ocupan a los prestadores privados a través del seguro público. Ministra, por mi parte la última pregunta para la Ministra. Se habló qué va a pasar con el precio base de los planes, quizá a modo de compensar la aplicación de tabla de factores. Y le quería preguntar también al superintendente a propósito de la deuda que asciende a las ISAPRE que decían que es de 1,1 billones. ¿Eso es desde abril de 2020? Si nos pudiera hacer también un desglose de las cifras primero con la Ministra. Nosotros más que entrar en el tema del precio base, lo que estamos planteando es que vamos a otorgar un plazo de tiempo para la aplicación de la tabla de factores. Y eso es lo que seguimos nosotros estudiando y modelando. Este es un trabajo que no es solo del Ministerio de Salud, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno. Y justamente estamos en esos temas para terminar de afinar la propuesta y presentarla al Congreso. Yo he preguntado sobre la deuda de las ISAPRE. Ah, no. La verdad es que lo que yo puedo decir respecto a esa materia es que efectivamente la Corte Suprema ya aclaró el punto respecto a desde cuándo empieza a operar la deuda, desde abril del año 2020 hasta que empiece a entrar en vigencia la nueva tabla. En ese sentido, yo no voy a aventurar una cifra, puesto que hay varios elementos que son parte del proceso de modelamiento y que van a depender también de las definiciones que se tomen en cuanto al proyecto de ley. Y por tanto, cuando ya se emita la circular, vamos a tener claridad más o menos de la dimensión de esa deuda y también del resto de los mecanismos que usted ha planteado, porque eventualmente eso podría ir modificando. Sí. A ver, básicamente la propuesta que ha hecho hoy día el Ministerio es muy similar a la propuesta de reforma constitucional que ingresamos junto a la senadora Rincón, el senador Walker, el senador Galilea, el senador Macaya y el que habla, y que está en la Comisión de Constitución y que comenzó su discusión. Básicamente estas se basan, primero, en el cumplimiento del fallo. Segundo, en darle progresividad a la aplicación de las tablas de factores, salvo el no cobro para los menores de dos años. Y respecto de la devolución de los excedentes, nosotros establecíamos en nuestra propuesta 36 meses y la propuesta que ha hecho hasta ahora el Ministerio es de 24, pero ciertamente son temas en los que vamos a seguir abordando en la Comisión de Salud del Senado el día de mañana y donde yo espero que acá haya voluntad justamente de posibilitar una reforma corta que sea capaz de enfrentar los dos temas que nos preocupan. Primero, los afiliados de las ISAPRES. Nuestra concentración en las personas más que las instituciones. Nosotros hemos dicho que acá no hay salvataje de las ISAPRES, tampoco hay recursos fiscales adicionales, sino que más bien estamos concentrados en darle certeza jurídica a los más de 3 millones de chilenos que están haciendo un esfuerzo cotizando en las ISAPRES. Y esto porque básicamente pudiera haber una quiebra sistémica. El propio Ministerio hoy día nos ha señalado que en cuatro meses, si es que no se adoptan medidas rápidas, pudiera haber la quiebra de todo el sistema de ISAPRES y eventualmente con una caída, una quiebra encascada de las clínicas. Básicamente por las deudas que hoy día son acreedores las clínicas respecto de las ISAPRES y también respecto de FONASA. De igual manera, la otra preocupación dice relación con el fortalecimiento de FONASA y cómo somos capaces de administrar de mejor manera la lista de espera, sobre todo considerando que gran parte de los senadores oficialistas votaron en contra en la sala de seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, que establecía una herramienta para que el Estado pudiera administrar de mejor manera la lista de espera y resolverla. Y en mi calidad de presidente de ambas comisiones, la Comisión de Salud y la Comisión Mixta, que está a cargo de sacar adelante el fortalecimiento de FONASA, lo que le hemos pedido a la Ministra, que esto se trate en dos proyectos distintos, no un solo proyecto para los efectos de darle pronto trámite al fortalecimiento de FONASA y también para que se tenga una mejor articulación por parte del Ministerio de Salud para poder enfrentar la situación que afecta a 1.020.000 chilenos que están en lista de espera para procedimientos médicos, 2.010.000 chilenos que están en lista de espera para una interconsulta en especialista y 370.000 chilenos que están a la espera de una intervención quirúrgica. Por tanto, la idea, básicamente, las diferencias que tenemos desde la oposición radican en dos puntos que son menores, pero que hay relación con el plazo que deberá darse para la devolución de los excedentes. El Ministerio hoy día ha planteado 24 meses, nosotros planteamos 36 meses. Y segundo, lo que dice relación con cuál debiera ser el sistema o el mecanismo, la logística, para llevar a cabo los dos objetivos, fortalecimiento de FONASA y resolver la situación de los 3 millones de chilenos en la ISAPES, que nosotros pudiéramos hacerlo con dos proyectos distintos, debido a que tenemos una comisión mixta que está sacando adelante el proyecto de fortalecimiento de FONASA y que pudiéramos tener ese proyecto despachado prácticamente en un mes. Quisiera señalar que vimos que el Ministerio está sopesando la situación sistémica y el impacto que puede tener en las políticas sanitarias en nuestro país. Y por tanto, creemos, y yo quiero señalar, hemos visto un Ministerio que ha recogido, que ha escuchado, que ha escuchado a todos los actores, escuchó a los ex superintendentes, a los ex ministros, también a los parlamentarios, y creemos que es una propuesta que está bien orientada, ahora que finalmente, mañana, en la Comisión de Salud del Senado, hacer la bajada, pero yo creo que ciertamente acá en el Ministerio se ha sopesado la gravedad de la situación político-sanitaria, así que no entendemos claramente que hay que avanzar. Sí. Primero, dejar en claro que todas aquellas críticas que ha habido de la oposición anteriores a esta fecha, ha quedado en evidencia que hoy las señales son claras de que se está actuando en tiempo y forma para llegar con la debida celeridad antes que haya colapso o quiebra en la ISAPRE. Eso hoy día ha quedado refrendado por todos. Respecto a los proyectos de ley, se puede seguir conversando el instrumento o los instrumentos legislativos. ¿Qué es lo que importa? Que en el caso de lo que implique las enmiendas respecto a los tiempos de pago, respecto a las adecuaciones de precio base o precio final de los planes, ojalá coincidan con el plazo máximo de la justicia que ha establecido el 30 de mayo para que se dicten las resoluciones de la superintendencia para hacer efectivo esos cobros. ¿Cuál es la sensación de la gente? La gente que está en esta situación dice con razón, mire, si mi precio final va a bajar porque me van a aplicar una nueva tabla que es siempre igual o más baja que la que tuve, me tienen que devolver plata. Entonces ahí tiene que haber un dispositivo que clarifique exactamente las atribuciones de la superintendencia para que este hecho nuevo que es un cobro en exceso se vaya implementando en un tiempo determinado para que las personas tengan seguridad de en qué precio final queda su plan, cuándo van a tener derecho a cobrar su excedente, ya sean prestaciones o ya sean dinero, y así tener un horizonte de tiempo en que la ISAPRES no quiebre, porque si se precipita una quiebre obviamente no hay nada que pagar, pero al mismo tiempo se cumple el fallo de la Corte Suprema. Y eso vaya en consonancia con una mejora y un rediseño del sistema de ISAPRES que lo convierta en un instrumento de seguridad social, que es justamente el decaimiento que tuvo en estos años, de terminar judicializado por los propios clientes, de terminar con cifras rojas y de estar al margen de una lógica de seguridad social donde se prefiere a los jóvenes, a los sanos, los que ganan más dinero y no a los viejos, los más apobrecidos. Eso es lo que tiene que cambiar y eso es reforma del sistema de salud. Por lo tanto aquí van de la mano en un tren de iniciativas, las que parten ahora pero seguirán después con la reforma de salud y de FONASA y lo que corresponde. Ahora, el FONASA que cree una modalidad de atención nueva es interesante porque se hace competitivo. Una persona que tenga un ingreso de un millón de pesos y que cotiza 70 mil al mes por un grupo de cuatro personas, obviamente si FONASA mejora su cobertura para un parto, para una operación de vesícula, para una consulta con un especialista, esa persona va a dudar si a lo mejor, por qué no, voluntariamente cambiarse al FONASA mejorado. No el de hoy. El FONASA mejorado que es la segunda parte del proyecto de ley que plantea el gobierno y que requiere una discusión que puede hacerse en un mismo proyecto o puede hacerse a través del que está hoy día como seguro catastrófico en Comisión Mixta. Todo eso está abierto. Lo importante es que el proyecto ingrese este mes, que ojalá termine antes del 30 de mayo o si no se pedirá prórroga, nos han dicho, pero que en la práctica no haya incertidumbre, que la gente a la fecha de cumplimiento de la sentencia no tenga dudas, no tome decisiones sin consultar, no haya una estampida, no haya un colapso, que es lo que hoy día está rondando y que obviamente se quiere despejar como sea, y esa es la voluntad que aquí ustedes han escuchado, tan versable, de todos los sectores para poder apoyar una iniciativa que resuelva el problema rápidamente. ¿No tenemos diferencias de los partidos de la INTE y de la EF? No. Un par de letras nomás. Una coma por ahí. Diputado, a cómo se suma la deuda de 1,1 billones de pesos. Si nos pueden repasar algunas de esas ciertas pesos plazos, el proyecto ingresaría a la Cámara, entiendo. Para ser bien preciso, lo que se ha planteado en cuanto a proyecciones estimativas es que de aplicarse el fallo de la Corte Suprema en las condiciones actuales, todas las ISAPRES abiertas entrarían en insolvencia en un plazo de cuatro meses desde aplicado el fallo de la Corte Suprema. Y es justamente por ello que estamos reunidos hace varios meses los integrantes de las comisiones de salud de ambas cámaras con las autoridades ministeriales, para tener una solución en su conjunto del sistema político a esta materia que no tiene color. Porque los que se van a ver perjudicados son pacientes, son niños, niñas, mujeres que quizás están esperando su parto, hombres de adultos mayores, mujeres de adultas mayores que están en medio de su tratamiento de una quimioterapia o esperando una cirugía, esas son las caras, rostros, personas que se van a ver afectadas si es que las ISAPRES entran en insolvencia o incluso si alguna de ellas quiebra. Y por ello, a pesar de nuestras diferencias, de cómo soñamos el sistema de salud a largo aliento, porque probablemente la visión que yo tengo yo no es la misma que tiene mi homólogo en el Senado que el senador Chaguán, pero tenemos la altura y la responsabilidad para poner de lado esas visiones ideológicas y centrarnos en esas personas que el día de hoy están preocupadas, angustiadas mucho de ellas, por qué va a suceder con la aplicación del fallo de la Corte Suprema si sus ISAPRES entran en insolvencia o eventualmente quiebran.